Las temperaturas seguirán agradables en horas de la noche, la madrugada y comenzando la mañana durante este fin de semana, mientras una vaguada seguirá induciendo humedad para que surjan nuevas lluvias. Cristian Peralta, nuestro editor meteorológico, nos dice más ahora en el estado del tiempo de Noticias RNN. Buenas noches, Cris. Buenas noches. Muy buenas noches, chicas. Pues entramos en este fin de semana y debemos hablar también acerca de las temperaturas porque siguen bien agradables en horas de la noche y también permanecerán así durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Esto a pesar de que ya inició la primavera, miren acá con 21 grados Celsius en el caso de Santo Domingo. Se sienten más frescas realmente, estarían sintiéndose básicamente entre 20 o 19 grados Celsius en tanto que en Constanza con 8 grados, San Juan de la Maguana con 18, bastante fresco por allá también, Santiago de los Caballeros con 19, 21 grados Celsius en Varaona y esta mecánica o esta dinámica debe permanecer así todavía durante varios días porque tenemos la incidencia del viento que está empujando ese aire fresco desde el Atlántico. Hablemos acerca de lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy porque una vaguada ha estado incidiendo y el viento también ha estado empujando esa nubosidad que se ha visto durante el día generando algunas llugas incluso hacia la zona metropolitana, pero también al nordeste del país, Samaná, María Trinidad Sánchez, parte entonces de España también y sobre la cordillera central. Este es un escenario que también debe permanecer en gran parte de este fin de semana. Terminamos hablando acerca de lo que se espera para las próximas 120 horas porque, bueno, más adelante para la semana que viene tendremos mejores condiciones del tiempo, pero todavía permanecerán esas lluvias entrando y saliendo en la República Dominicana. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted permanezca ahí con la emisión Estelada de Noticias RNN porque como siempre, mis amigos, les tenemos mucho más. Gracias.